Hola, soy Renzi Comper y estos son los news de entretenimiento, aquí en www.boxmove.com, tu televisión online. Miley Cyrus se presentó como conductora en la edición pasada de los premios MTV Video Music Awards, demostrando que sigue siendo una artista bastante irreverente y con un transgresor estilo. Aquí las imágenes por www.boxmove.com Llega la feria vanguardista Expo Mostage 2015, esta feria le propone a las marcas de diseño independientes un espacio para promocionar y dar a conocer su marca a compradores nacionales e internacionales. El público disfrutará de entrada libre del evento donde podrán adquirir las piezas de su agrado, conociendo de primera mano los procesos de creación de sus artistas. Este evento se realizará el próximo 11, 12 y 13 de septiembre del 2015 en el Museo del Chico, de 9 de la mañana a 11 de la noche. No te lo puedes perder. Muchos se preguntan qué hay de la vida de la artista colombiana Lady Noriega. Voxmove estuvo con ella. Veamos lo que nos contó. Bueno, fíjate que acabo de grabar una novela maravillosa. Estamos a 15 días de estrenarla en Estados Unidos. Es de Fox y es la vida de Celia Cruz. Mi personaje era el de Olga Guilló, que Olga, bueno, era contemporánea. Es una novela de época, así que el vestuario es espectacular. Está muy cuidada y yo creo que se la van a disfrutar, pues no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque Celia era una figura de todo el mundo. ¿Qué tal amigos? Soy Lady Noriega, les mando un saludo muy cariñoso y estoy aquí con ustedes a través de Voxmove. Subimos con la actriz venezolana Betsabe Duque, quien se presentó como invitada especial al desfile de la empresaria Belke Arizala en El Alma No Tiene Color. Hoy estoy feliz de poder participar en una pasarela que es a beneficio de la fundación de Belke Arizala de El Alma No Tiene Color. Ya es la segunda vez que participo con ella, es una maravilla poder apoyarle y apoyar todas estas iniciativas, que lo único que consiguen es incentivar a que todos seamos mejores personas y nos ayudemos los unos a los otros. Pablo Milanés en recital homenaje a Gabo en Medellín. El cantautor cubano Pablo Milanés ofrecerá un recital gratuito el 1 de octubre a las 8 de la noche, en el Parque de los Pies Descalzos en Medellín, Colombia. Este evento es parte del Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que se celebra el próximo 29 de septiembre al 1 de octubre en la hermosa ciudad de la eterna primavera. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.voxmove.com, tu televisión online. No se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Canal Voxmove. Chao. Chao.